Música Nosotros pertenecemos al área de la administración de justicia. El Ministerio Público defiende los intereses generales de la sociedad y hace al principio de legalidad, es decir, tratamos de que la normativa sea aplicada. En este sentido tenemos que aprender de los conocimientos que las casas de estudios desarrollan. Y la idea es que a la vez que nosotros aprendamos de la universidad los contenidos científicos podamos brindarle también a la universidad las capacitaciones técnico-profesionales a través de convenios de pasantías, a través de convenios que tienen que ver con la interrelación entre conocimientos de ambas instituciones. Creo que es un acuerdo trascendente y que vamos a esforzarnos, no tengo duda, nosotros y la Fiscalía también, en tratar de concretarlo en trabajos en común en los próximos meses. Nosotros creemos que la universidad, en tanto parte del sector público nacional, tiene que ser consultor preferente y tiene que tener una relación con todos los entes del gobierno nacional en sus tres poderes, en este caso con el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial. Nosotros teníamos dos líneas de trabajo claras en esta nueva gestión. Una es que la universidad sea una universidad regional, que sea la universidad del sudeste bonaerense, y la otra que reforcemos el compromiso social de la universidad. En la medida que tengamos mayor fluidez en los diálogos con las instituciones, también vamos a ir recogiendo mucho mejor las necesidades que nos plantea el medio. Formo parte del equipo de Atajo, son agencias territoriales de acceso a la justicia, dependemos de la Procuración General de la Nación. Nuestra tarea se desarrolla en barrios atravesados por múltiples factores de vulnerabilidad, aquí en Mar del Plata. Estamos en el barrio Las Heras, en el barrio Martillo y en el barrio Malvinas Argentinas. Nuestras oficinas llevan adelante un trabajo que busca la interdisciplina. Las agencias territoriales de acceso a la justicia están conformadas por abogados, por trabajadores y trabajadoras sociales, por arquitectos, por psicólogos, por sociólogos, por licenciados en letras. La idea es que se puedan pensar los problemas desde todas sus aristas. Cualquier vecino o vecina de Mar del Plata, que esté en cualquiera de los tres barrios donde estamos o en cualquier otro, se puede acercar a esos tres puntos o comunicarse a nuestro teléfono, que es un teléfono de Buenos Aires, pero pueden enviar un mensaje y nosotros devolvemos con un llamado.